Un cuerpo ejercitado proyecta buena presencia y armonía. En FitDeepot podrás encontrar todo para sacar el mayor provecho a tu esfuerzo en el gimnasio. Además, asesoría profesional para el uso adecuado de sus productos, elaboración de dietas, ciclos personalizados, farmacología y lo más novedoso en biotecnología deportiva, como SARMS y péptidos. Hay cosas muy novedosas como los nootrópicos, que es lo último en biotecnología para mejorar tu memoria y aprendizaje. Te hacen más inteligente. Recuerda meterte a la página de FitDeepot. Te dejamos el enlace en la descripción de este video. Hay envíos gratis a todo México con el código Estilocracia. Estilocratas, amigos del canal y visitantes, como siempre los saludo con mucho gusto y les agradezco su presencia para estas cápsulas. Y en esta cápsula vamos a hablar de la testosterona. La testosterona es una hormona masculina muy importante en la salud y en el buen funcionamiento de los huesos y músculos, en la producción de espermatozoides y glóbulos blancos, en el mantenimiento del deseo sexual, en el estado de ánimo, así como en la distribución de la grasa y las funciones cognitivas. Por ello, hoy te traemos 5 bocadillos que aumentan la testosterona y pueden ayudar a mejorar tu rendimiento y tu salud física. Primero, frutos secos. La vitamina E influye en muchas cosas. Por eso, todos los frutos secos juegan un papel muy importante en el aumento de testosterona, selenio y los ácidos grasos insaturados. Esto ayuda a que el organismo mejore la cantidad y calidad de los espermatozoides e influya en la producción de esta hormona. Además, aumenta la líbido y mejora la concentración y salud cerebral. Segundo, el huevo. Es un alimento excelente que, según recientes estudios, podemos consumir a diario. Debido a la vitamina D que contiene, se encarga de aumentar la producción de testosterona y la regulación del metabolismo. Además, es una buena fuente de proteínas de alto valor que alimenta la masa muscular. Tercero, el aguacate. Debido a que es rico en las grasas insaturadas, el aguacate hace que los niveles de grasa saludable disminuyan las concentraciones de testosterona en la sangre, lo que mejora la salud cardiovascular y también estimula la producción de esta. Cuarto, el ajo. Además de ser excelente en la mejora de la circulación sanguínea y su efecto antibiótico, el ajo es increíble en el aumento de la testosterona, ya que debido a que aumenta los niveles de esta en la sangre, se encarga de mejorar la actividad sexual masculina y el aumento de su producción. Quinto, el brócoli. Por último, el brócoli tiene la capacidad de reducir los estrógenos, lo que se podría traducir como el defensor de la testosterona, ya que es fuente rica de fibra, antioxidantes y zinc, otro mineral decisivo en el buen funcionamiento del aparato reproductor masculino. Amigo estilócrata, las hormonas juegan un papel muy importante en el buen funcionamiento de nuestra salud y de nuestra capacidad, háblese en mental, física o nutricional. Por ello, consumir estos alimentos te traerá grandes beneficios. Dinos qué piensas y si te gustó este video, dale like y compártelo. Y hasta la próxima estilo que estás. Muchas gracias.